Y hoy cerca de las nueve de la mañana, el alcalde Percy Fernández y la Comisión Germano Suiza, además de otras autoridades municipales, llegaron en un bus hasta la plaza principal. El alcalde fue constantemente ayudado por dos personas en todos sus desplazamientos a pie. Frente a la plaza principal hubo un acto que a puerta cerrada no dejaron ingresar a ningún representante de la prensa excepto al canal estatal. ¡Gente, buen día! ¡Bello, bello! ¡Tiene todo nuestro apoyo!